Este 23 de junio, el municipio de San Juan de Oriente estará de fiesta, pues inician sus festividades patronales en honor a su santo patrono, San Juan Bautista. Para estas fechas, esta población es muy visitada, porque sus tradiciones, que datan de más de 400 años, siguen intactas, principalmente el juego de los chilegros. El 23, 24, 25 y 26, pues aquí nos van a encontrar con las ramadas, los bailes de los chilegros y lo primordial, las eucaristías, la evangelización que día a día nuestro sacerdote, pues nos invita a la conversión. Los esperamos aquí en San Juan de Oriente para que gusten con nosotros de estas fiestas patronales. El cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, el reverendo Julio Cerda, invitó a la población en general y a los visitantes a celebrar con fervor y alegría estas festividades patronales. Bueno, San Juan Bautista es un gran profeta, un hombre de Dios, es conocido en la Biblia como el precursor, como el que viene a preparar el camino del Señor. Él va a salir, pues después de dos años que no había salido, él va a salir a recorrer sus calles y dar cumplimiento, pues a la, como se hace el recorrido, pues de la procesión a San Juan Bautista. Yo invito, pues a celebrarla en un sentido de fe, de obediencia y promover, pues estas festividades en honor a él. Las fiestas patronales de esta población se desarrollan en cuatro días, que van del 23 al 26 de julio. Este fue un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente, donde la Milcar, ya llegó.